¡Partieron! Sexto lugar, Gordita Ruletera, séptima, mi maestra por fuera. El octavo para Max Weber, noveno, el dieciochero sigue en el último. Mina Gaucha pasa al penúltimo, entrando a tierra derecha. En el primer lugar, Destello Fugaz, cuerpo y medio sobre Black Manta, la que a corta distancia junto a Great Spirit. En el cuarto, Chromi, van a enfrentar los últimos 200 a corta distancia a Great Spirit. Al primero, Great Spirit, segundo queda Destello Fugaz, el tercero Black Manta, cuarto, Palco 1, último metros, Great Spirit con ventajas, aumentando a tres, cuatro, cuerpo fácil, Great Spirit, Palco 1 al segundo, gana fácilmente Great Spirit, segundo Palco 1, tercero Destello Fugaz, cuarto, mi maestra, el quinto, Gordita Ruletera, en el sexto lugar, Max Weber, séptimo, el dieciochero. En los cuatro últimos, Chromi, Black Manta, Regalolito, y en el último, Mina Gaucha.